Bueno, ocho de la mañana con tres minutos, de eso y más le estaremos platicando durante la siguiente hora con cincuenta y siete minutos que tenemos por delante en este espacio informativo. Oiga, pues difícil lo que está ocurriendo allá en Francia, las protestas, las jornadas de protesta, el paro al que se ha convocado, todo lo que está alrededor de una modificación en el esquema de pensiones para los trabajadores, elevar la edad de sesenta y dos a sesenta y cuatro años, pues ha puesto en vilo la paz social en aquella nación y en las principales ciudades. Y de verdad me da mucho gusto, celebro que Florencia Ángeles, compañera de muchos años aquí en Grupo Fórmula, de el equipo de Ricardo Rocha, detrás de la noticia, una periodista con una experiencia vasta en todo lo que tiene que ver con temas nacionales, en un momento por decisión personal decidió emigrar hacia Francia y que nos regales unos minutos, Florencia, de tu fin de semana, de tu sábado, allá que son ya las dos de la tarde, ¿no? Casi las tres de la tarde con cuatro minutos, Florencia, te abrazo desde la Ciudad de México. Igualmente, Jaime, me da muchísimo gusto también estar para ti, para el auditorio de Radio Fórmula, pues en contacto en esta ocasión desde París y bueno, con ese contexto tan tenso que se está viviendo como tú lo mencionas, Jaime. Muy tenso, Florencia, hemos visto las protestas y yo te preguntaría si el costo político ya era lo que está haciendo para Emmanuel Macron, dos años parece muy poco para elevar la edad de pensiones, un tema que hemos abordado con especialistas, es necesario hacerlo, Florencia, el avance de la ciencia, estamos viviendo más, es imposible postergar estas decisiones a través de las naciones. Así es, bueno, es lo que está defendiendo al menos el presidente Emmanuel Macron en esta reforma de pensiones debido al gran déficit que se cuenta ya en este sistema pensional por repartición que tiene Francia y recordemos que este tema, a ver, no es el primer presidente que lo ha intentado hacer, lo de alargar la edad de pensiones, no para pensionarse, sin embargo, siempre, siempre que se toque este tema, en particular, Jaime, pues las protestas salen a las calles. Recordemos que Francia es una sociedad que se moviliza bastante en las calles, que defiende mucho sus derechos, pero en esta ocasión, dice el presidente Macron, bueno, es un derecho que se ha ganado justamente por muchos años y que si se quiere seguir teniendo, ahora, pues es necesario trabajar dos años más, justamente por lo que mencionas, la ciencia ha avanzado, la edad de vida también, o la esperanza de vida, mejor dicho, ha avanzado y por lo mismo, pues se tiene que alargar este tiempo de trabajo. Originalmente el presidente tenía una idea de alargar a 65 años esta edad para jubilarse, que después de haber, pues, ha platicado con los líderes sociales, con la oposición, se bajó, se acordó a 64 años, sin embargo, esto todavía no convence a los partidos de oposición y a los sindicatos, que aquí también son bastante fuertes, Jaime, y que ellos dicen, no, hay otras maneras de cubrir ese déficit que señala el presidente Macron, y por eso, pues, están saliendo a las calles desde el 19 de enero, de hecho, vivimos una fuerte movilización el jueves pasado, fue la novena jornada de protestas de manera nacional, pero, pues, se ha convocado a la décima el próximo martes, y además de estas huelgas, digamos, y protestas nacionales, pues, ha habido otras movilizaciones, manifestaciones a diario, ¿no? ¿Y qué pasa, Florencia? ¿Se detiene todo el transporte público, los servicios públicos que otorga el Estado? ¿Se detiene toda la vida que viene de parte del Estado? Sí, bueno, a ver, se detiene en gran parte, por ejemplo, ese día de la Jornada Nacional de Movilización, por ejemplo, el transporte público está severamente afectado, hay varias estaciones de metros cerradas, aquí en París tenemos, por ejemplo, 14 líneas de metro, y de las 14, únicamente dos funcionan de manera normal, y esas dos, Jaime, son porque son automatizadas, son sin conductor. Las demás sí se ven afectadas, también los trenes, la circulación, incluso también, o mejor dicho, el transporte o tráfico aéreo está suspendido o disminuido, mejor dicho, de 20 a 30 por ciento, y hay servicios que sí, de plano, se paran, como por ejemplo, y lo han podido ver, supongo, tanto ustedes en cabina como en el auditorio, en la prensa, este problema que tenemos de la basura, ¿no? Uno de los grandes servicios de recolección basura, pues, son servicios públicos, dependen de las alcaldías, y por ejemplo, en París, desde hace 15 días, se vive esta huelga de los trabajadores de recolección de basura, y también de los incineradores que se encuentran en la región parisina, y por lo tanto, pues, la basura la vemos acumulada en las calles, han sido 10 mil toneladas, que se estiman hasta el día de hoy, y que también, pues, han contribuido, esta basura en las calles, a que en las protestas, pues, haya mayores disturbios, ¿por qué? Porque algunos grupos violentos que se inmiscuyen siempre en las marchas, pues, aprovechan, por ejemplo, los objetos que ahí encuentran para lanzarlos a la policía, y bueno, se convierten en escenario de batalla campal con vidrios, con botellas de vidrio que se lanzan hacia los policías, y que ellos responden con gases lacrimógenos, así que bueno, eso es parte de los servicios afectados. También, por ejemplo, otro sector muy importante que se ha detenido, ese de la refinería, las refinerías han también, pues, estado en huelga, y no han dejado, por ejemplo, que entren los camiones cisterna, los que cargan, pues, el combustible para los automóviles, o incluso para los aviones, y también, pues, ya se empieza a tener impacto en las gasolineras, que ya faltan de, al menos, un combustible en algunas ciudades, y en otras, de plano, es la penoria, ¿no? La escasez. Oye, Florencia, ¿preocupa? París va a ser la sede de las Olimpiadas en el 2024, los meses pasan muy rápido, y se están crispando mucho los ánimos. Exactamente, esa es la gran preocupación, pero yo creo que también por eso el presidente lanzó ahora esta cuestión de la reforma de pensiones, Jaime, porque evidentemente París 2024 está a la vuelta de la esquina, entonces, si no lo hacía hoy, ya no lo iba a hacer, evidentemente, recordemos que él también, pues, ya termina su mandato, bueno, le quedan cuatro años, pero todavía, pues, muchas reformas y extra, además, es importante para él desde que se presentó para la reelección, así que evidentemente sí preocupa a muchos, y sobre todo en cuestiones de seguridad, ¿no? Cómo se le va a hacer para, pues, garantizar la seguridad y que los servicios funcionen, incluyendo el de transporte, por supuesto. Florencia, y rápidamente, como un hecho anecdótico, dando una entrevista a Emmanuel Macron, se dio cuenta que traía un reloj muy caro y se puso bien incómodo y se lo quitó, desapareció mágicamente el reloj. Sí, eso a todos nos llamó la atención, de hecho, un gesto que yo creo que si no lo hubiera hecho, nadie hubiera reparado quizá en el reloj, Jaime. También hay ya información, se especuló que el reloj era carísimo, de ochenta mil euros, ya se sabe que costó únicamente, entre comillas, dos mil cuatrocientos, que es, bueno, poco más, o casi el doble del salario mínimo, pero bueno, de todas maneras, sorprendió ese gesto y finalmente, pues, se comentó en muchas redes sociales y no le ayudó, ¿no? No le ayudó ese gesto, no le ayudó tampoco ahorita esa cuestión de retrasar la visita del rey a Carlos III de Inglaterra, porque muchos dicen, claro, pues, fue por la presión social que se echó para atrás y, pues, por eso también la izquierda se ha malentrado en decir que tiene que seguir, pues, para que ahora retroceda al sacar ya de, pues, la reforma de pensiones de la discusión. Pues, Florencia, eres muy generosa en regalarnos unos minutos para ayudarnos a comprender lo que está viviendo Francia en su conjunto y que el mundo debe voltearlo a saber porque, sin duda, son decisiones que se tienen que tomar de esta manera. Florencia, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho y gracias. Gracias igualmente, Jaime. Un abrazo muy, muy fuerte hasta México, con gusto realmente de saludarlos y, bueno, yo a la orden cuando ustedes lo deseen y estoy aquí al pendiente también de todo lo que pase para informarles. Gracias. Muy buenas tardes y días para ustedes. Buenas tardes desde París. Buenos días desde la Ciudad de México. En un momento regresamos.